Y a pesar de lo que se ha dicho, de lo que hemos visto, de los testimonios que se han dado, la violencia en el estado de Chiapas simplemente no termina. Ayer en el municipio de Villaflores se dio un enfrentamiento entre elementos del ejército y presuntos integrantes de un grupo criminal. Hay un video en donde se ve a militares resguardándose entre la mesa mientras se escuchan disparos. Los militares tratan de... ... ... o fallecidos por este incidente, pero tampoco se da información sobre a qué se debió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.